¿Cuál fue la información primaria que teníamos? La información primaria que teníamos es que eran cuatro individuos que habían participado del hecho. Se produjo en el interino una persecución por parte del dueño, el propio local. Luego los pierde de vista y ante el conocimiento de la policía se logra detener a dos personas que estaban escondidas en una volqueta. Esas dos personas, bueno, se comunicó a la justicia, quedaron en calidad detenidas, las personas comparecieron en la justicia y en las últimas horas del día de ayer se decretó la libertad de esa gente. Más allá de que el procedimiento a nivel judicial haya tenido una resolución, la policía aún continúa trabajando sobre el tema. No es que con la libertad de las personas se terminó el trabajo policial. Tenemos algunas pistas y bueno, estamos trabajando sobre ello. En este caso, bueno, también una agravación, incluso el propietario difundió y demás. ¿Eso ayuda, digamos, a lo que es el esclarecimiento? Sí, hay una afirmación que se hizo pública a través de las redes sociales, pero bueno, la valoración de esa afirmación que hay le corresponde a la justicia una vez que nosotros informamos qué hicimos de parte de la policía, ¿verdad? ¿Cómo se puede calificar hoy en día la situación local? Bueno, a veces, bueno, se difunde información y demás y bueno, ¿da la sensación de que han aumentado los delitos? ¿Es tan así? Y tenemos, según la estadística, han bajado los delitos. Se han implementado, como ya de conocimiento, un nuevo patrullaje, con unidades que vienen de otras localidades. También patrullaje a Piatierra por el centro, como se ha visto, se han implementado operativos. Todo eso teniendo en cuenta los puntos calientes que son llevados en cuenta a cabo a raíz de la denuncia recibida de la sesión. En estos días, bueno, también hubo otro robo a una academia de gimnasia, y hace unos días robaron un celular. Digo, son hechos que quizás se suceden en los días, ¿no? Pero no son, en la valoración general, tanta cantidad, pero de cualquier forma, bueno, generan cierta alarma. Sí, tal cual. Es referente al hecho de esa mención que tú mencionas, se está trabajando, ¿da? Porque tenemos datos aportados por la denunciante, testigos ahí a la vuelta. Bueno, se está trabajando en base a eso. La mayoría de los quizás presuntos autores de estos hechos son de la zona, vienen de otras zonas, antes de lo que se está trabajando, por ejemplo, en Ciudad del Plata, que viene para esta zona. Puede ser. En muchos casos pueden ser locales, así como también pueden venir de otros lados, a raíz de la implementación de operativos y demás que se llevan. Lo que pasa es que va siempre en la valoración subjetiva que hace la población con referencia a los hechos delictivos. Trabajar más acumuladamente para lograr tener éxito y mantener esto que hoy día acá se tiene. Que quizás no se valora, si uno mira el informativo que viene de la capital, esto es un paraíso. Evidentemente, sí, tenemos cosas a mejorar, tenemos cosas entre todos, debemos colaborar para mantener. Pero no hay delitos violentos que realmente tengamos que lamentar de pérdida de vidas humanas. Gracias. 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 Gracias.